Y antes de que Johanna diga algo de lo que se pueda llegar a arrepentir, lo prometido es deuda. Tercera entrega de la historia de las canciones con nombres de mujer, amigos. La primera, ¿saben cuándo tuvo lugar? El 16 de julio de 2019, en otra emisora. Y fueron unas dudas razonables relacionadas con canciones sobre mujeres, pero con mujeres que se llamaran Julia, Juliana o similar. Era como muy específico. Precisamente, el juego lo abrimos con esta canción. Escuchá, mirá. Capaz que lo pisé mal. Esta canción, Ana Julia, de la banda carioca Los Hermanos. Sí, Los Hermanos. Y en un gran trabajo de producción, como algunos quizás recuerden, porque el público se renueva, conseguimos la foto de la Julia real, porque ahí no es la misma que aparece en el videoclip, que Santi tiene un concepto al respecto. Sí, que es una muchacha bonita. Claro. Y además... No, claro. ¿Qué pasó? ¿Quién era Julia? Se están preguntando. Le voy a hacer como un resumen. ¿Vieron como en Lost? Cuando te hacían el resumen anteriormente en Lost. Bueno, es lo mismo. Previously in Lost. En Lost. Era compañero del vocalista de la banda, Julia. ¿Cómo se llama el vocalista de la banda? Para mí es el nombre que más habilita la rima picaresca en el mundo, porque la habilita por nombre y apellido. ¿Cómo se llama? Marcelo Camelo. Ah, Marcelo Camelo. Esa es Ana Julia, la verdad, que ahora tiene profesional, espectacular. Pues bien, en esa primera entrega también tuvimos esta otra canción, que suena así, Beto, mirá. Tú no puedes volver atrás. En este caso, palabras para Julia, estamos escuchando. Julia era la hija del poeta catalán José Agustín Goitizolo. Lo tienen a Goitizolo. A quien podemos ver en la siguiente foto, Anita, la número 2. Para mí son Blanca Rodríguez y Ricardo Spalter. ¡Ay, salado! En una fiesta de Canal 10. Pero ella, para mí, es Blanca. Es parecida. Es muy parecida. Ricardo, está con un poco de un vino encima. ¿Te parece que es Ricardo? Puede ser cualquiera. Ha agasado un poco, Ricardo. Pero es José Agustín Goitizolo y su hija, Julia Goitizolo, a quien le dedicó el poema que después Paco Ibáñez, y bueno, hay otras versiones como esta de Níquel, que es una de tus preferidas. Sí, claro que sí. José Agustín Goitizolo había quedado muy afectado por la muerte de su madre, lo típico, tanto que 41 años después, cuando tuvo una hija, le puso el mismo nombre que tenía su progenitora. Es decir, él escribió una canción a su hija, a su hija Julia, pero con la mente puesta en su madre, Julia. Claro. Que murió durante un bombardeo franquista, uniendo un poco los contenidos de hoy, en 1938, cuando el autor tenía apenas 10 años. Lo peor de todo, ¿saben a qué había ido la madre a comprarle un regalo al nene? Y la madre nunca regresó. Lamentablemente. Golpebajo, punto com. El propio José Agustín murió al caer desde un balcón. Hizo como Emanuel Ortega, pero de verdad. Nunca se confirmó, pero como bien sugiere Santi, se sospecha que fue un suicidio, lamentablemente. De hecho, el poeta, para mí Olmedo se estaba pasado y se cayó. El poeta alguna vez afirmó, si tuviera que volver a vivir todo lo que he vivido, preferiría no volver a vivirlo. Es como un siloceno vengo, pero de la vida. También tuvimos otra canción llamada Julia de los Beatles, no de las más conocidas de los Beatles, que suena así. En el contestador de Casa Bajones, cuando estás en espera, te ponen esta. Y los clientes cortan, no sé, es increíble. Y la comunicación también. Esta canción tiene una historia parecida, si se quiere, a la anterior. ¿Por qué? Porque ¿quién fue Julia? Fue la madre del autor, de John Lennon. Lo tienen en Lennon. Sí. Que decidió dedicarle una canción justo a 10 años de la muerte de su madre. Julia también tuvo una muerte trágica, atropellada por un auto conducido por un oficial de policía. Ah. Podemos ver a la afinada Julia con su hijo John, ahí lo tenemos, a los dos. Julia y el pequeño John. Ahí, cuando todavía no sabía que iba a ser muy conocido. Y para luego ser ultimado, hablamos de John Bono, ¿no? Exactamente. Como dato no menor. Tuvo la culpa ella de la muerte de John. Sí, bueno. Para mí, sí. Separación de los Beatles, muerte de John. ¿La culpable? Y yo no sé si en la muerte de la madre de John no tuve. También, seguramente. Pues bien, como dato no menor, esta fue la única canción que Lennon cantaba solo. Sin aportes vocales de los demás integrantes de la banda. Era como una canción muy de él, digamos. Los otros ahí respetaban algo que en Paul era más común en Diestard y en algunas otras canciones también. Y cerramos esa primera entrega hace ya más de cinco años, increíblemente, que hacemos la misma estupidez todo el tiempo. Y qué bien que la haces. Con una que era muy mala. Y sonaba así, mirá. Juliana era tan mala que le di un mate parecido a este, recién dado vuelta y casi... No, pero me lo tomé yo primero. Ah, como sea el segundo. ¿Quién era Juliana? Te estás preguntando. Bueno, ni más ni menos que un desengaño amoroso del autor de la canción. Huey Dunbar, o Dunbar, como el whisky. Huey, el whisky Dunbar. Dunbar, sí. Que no es otro que el vocalista de DLG. DLG. Que no quiso tirar más datos al respecto, salvo que era mala. No quiso. O sea, que le dolía todavía. Por eso no tenemos foto de Juliana. Que duele Juliana. Alta hija de puta. Pero era malísima. Ahí terminó. Con Juliana nos fuimos bailando. Ahí trencito con Martín y Majo Borges y terminó. La segunda entrega ya tuvo lugar aquí, en esta emisora. El primero de septiembre de 2021. Y contó con canciones como esta, mirá. Estamos escuchando Oh, Carol. Qué linda canción. Carol fue... ¿Quién fue? No, que la bailaban la alfombrita esa, viste, con la flechita. Ah, claro. En cada esa canción. Está bueno. O sea, es muy... ¿Pero las maquinitas o tenías una en tu casa? No, yo tenía una que me regalaron. ¿Pero tenías el Dance Dance Revolution? Yo qué sé. Sí, es ese, es ese. ¿Quién fue Carol? Bueno, fue la novia del Instituto de Nils Sedaka. Bueno. A quien podemos ver en la foto número 4. Pero con un detalle. Ella nunca se enteró. Ella no lo sabía. Pero era la novia. Como todos mis novios y novias. Como aquel amigo nuestro. No, es la novia, pero ella no lo sabe. Ella no lo sabe. Ahí lo tenemos a Nils. ¿A quién le... Encontrémosle un parecido a Nils. ¿Tienen algún parecido con ese? Es raro, es raro. Medio como... A mí me da un joven Eduardo D'Angelo. Puede ser. O un goñi. Un goñi. No, no me gusta el... No, no, pero no te estamos preguntando si te gusta. ¿A qué se parece? No me cae bien el señor, ¿tá? También me... ¿Por qué no te voy a caer bien? No sé. ¿Sabés qué hizo? Me da machículo, opresor, violentito. Rápidamente. ¿Saben qué hizo ella? ¿Saben qué hizo Carol? ¿Qué? También estaba vinculada con la música. Hizo una canción que se llamaba O'Neal. No es un chiste. Como Fabián. Se llamaba O'Neal, donde le decía quién le ganaste, etcétera. Porque ella estaba casada con otro. Claro. Pero está, eso es... Era de despicho. Harina de otro costado, como decía Juan. También en ese momento mencionamos clásicos como el de la prostituta Roxanne, de Polis, o el personaje bíblico Salomé, de Elmer Figueroa Arce, más conocido como Cheyenne. Qué hombre Cheyenne. Por favor. Para terminar con otra muy recordada que sonaba así, mira. Hablamos de... Vendría a ser Viviendo Pegado a lo de Alice. Living Next Door to Alice, de Smokey. Cuyo líder, Chris Norman, tenía un aire a Ricardo Canals, para mi gusto, Santi. Es la foto número 5. Ay, todo pecoso, me gusta. La verdad que sí, más allá de lo de Canals, me gusta mucho el pelo. Mira, qué pelazo, ¿no? Tremendo pelazo. El ex papal. El ex papal, bueno. Ricardo Canals, Tarzán Canals. Es espectacular. Lamentablemente... Están bailando ya. Qué temazo, vos no gustas, no. Alice. Alice. Lamentablemente nunca pudimos saber quién demonios es Alice, al extremo de que en los conciertos, cuando está Tarzán Canals cantando, la fanaticada, canta precisamente eso que yo deslicé. Alice, Alice, ¿quién carajo es Alice? Pero en inglés, ¿no? Who the fuck is Alice. Hacen el estribillo, viste, picaresco, ¿no? Que nunca se pierda, ¿verdad? Como el cumpleaños de 15. Claro. Pero hecha esta, por ahí, no tan breve introducción, ahora sí, y sin cambiar mucho de género, nos ponemos de lleno, entramos de lleno en este tercer episodio. No empezó todavía. Todavía no empezó. Este era el adelanto. Arranca de la siguiente manera. ¡Qué lindo para apagar la luz acá y empezar a... ¡Ah! ¡Achuponear! ¡No! Entre nosotros no. Yo iba a decir bailar, pero tipo mano... Sí, como en la escuela, la viste estirada. Perdón, perdón. No, conté. La otra ya... ¡Achuponear! Bueno, con Anita. Sí. ¿Qué sé yo? ¿Por qué Anita? ¿Por qué se enchuponea con Anita? ¿Qué te quedan, Anita? Se tenía que decir, se dijo, Ani quiere decir. Si apagamos las luces, queda lindo porque eran esas. Queda lindo, queda lindo como intimista, pero lo hacemos en otro momento. Estábamos escuchando la canción Mandy, de Barry Manilow. Sí. Que al parecer hizo lo que tantos, Santi, si no se habrá pasado. Sí. No supo valorar a Mandy. ¡Ah! Flor de piba era Mandy. Mirá lo que decía la canción. Nunca me di cuenta. Qué feliz me hiciste, oh Mandy. Cuando viniste y te diste sin pedir nada a cambio. Bueno. Pero te mandé mudar, oh Mandy. Cuando me besaste y me impediste temblar. Y te necesito hoy, oh Mandy. Volvé, Mandy. Sí, mirá lo que te escribió. Claro, como que ella lo protegió de alguna manera y él se fue con otra droga. Y ahora con estos fríos que están haciendo. Ah, la extraña. La extraña, claro. Y Mandy ya está. No, Mandy ya crepó. Sí. Sin embargo, no fue Barry Manilow. Barry Manilow fue el que la popularizó, pero no fue el autor de la canción. De hecho, la canción originalmente ni siquiera se llamaba Mandy. Se llamaba Brandy. Mirá. Y era obra de un tal Scott English. Pero que era escocés, curiosamente. Es increíble, no. Scott English. Y durante años se creyó que Brandy era en realidad un perro. ¿Por qué? Porque una vez lo llamaron para preguntarle a Scott English, oh, ¿quién era Brandy? ¿Quién era Brandy? Y dijo que era el perro para que no le rompían los huevos. Pero no, era un amor de la vida, qué sé yo. Un dato no menor sobre Manilow, cuyo aspecto en los años 70 lo hubiera convertido en un perfecto integrante de Caribe con K, como podemos ver en la foto número... ¡Ay, qué hermoso! ¿Quién sería Cufos? Cufos, Cufos. Pero este va. Este va a las entrevistas. Venga, no nos clave. Qué arranque sonoro, Andrés. Exactamente, bueno. Nunca, nunca va a poder ver el sol. ¿Por qué no? ¿Lo tenés grabado todavía? No, lo borré en un momento. ¿Sabés qué Cufos? En un momento de debilidad lo borraste. El 5 de abril del año 2017, con 73 años para 74. Un tipo grande. Se declaró abiertamente homosexual. ¡Ay, mirá! Para ese entonces ya llevaba 40 años casado, juntado, con su manager, Gary Keefe, que a quien conoció en el 78, fíjate que en 2017 recién blanqueó, pero se habían casado en 2015, por ahí. Y acá los vemos en la foto número 7. ¡Qué lindo! ¿Qué tal los dos? Ya un poco más baqueteado, Manilow. Tiene una onda Rod Stewart igual, ¿eh? El Manilow. Y el O es como Rod Stewart casado con Chayanne, los dos hechos. ¡Mierda! Tiene más operaciones que... Bueno, pero... Sí, sí, sí. Le tirás una de Botox y no llega al piso. Calculo que más de uno en su casa estará pensando que Manilow cantaba O' Mandy, porque cantar O' Garry quedaba feo. Capaz que en los años 70 hubiera sido malo para su carrera. Pero no, en realidad la canción es del año 74, o sea, la versión de Manilow. Y él conoció al hombre de su vida en el 78. O sea, que no es para él, capaz que era para otro hombre, pero... Vale indicar que, claro, para Carlos, por ejemplo. ¡Oh, Carlos! Vale indicar que Mandy fue la primera canción que Barry logró posicionar en lo más alto del Billboard Hot 100, con todo lo que ella implica. Cambiamos de canción y cambiamos de mujer y cambiamos de género también. Esperá que se pica ahora, ¿viste? Se pica y ahí... No, no, cuando se pica... Y ahí entra. Se pica el cheesecake. Apeludear, apeludear. Dale. Amigos, nos situamos en el martes 21 de julio del año 1987. Santiago y yo cursábamos quinto de escuela. Es verdad. Él en la escuela suiza, yo en la número 10, Bruno Mauricio de Zavala. De San Martín. ¿Dónde quedaban? San Martín 22, 11, esquina Martín García, entre Martín García y Enriqueta Conte. Enriqueta pasitos de la cancha de aguada. ¿Qué año dijiste? 87. Peñarol, en ese momento, se aprontaba a disputar la serie semifinal de la Copa Libertadores que le permitiría alcanzar su quinta estrella. Uruguay acababa de ganar la decimotercera Copa América en la Argentina. Suárez y Cavani eran dos alegres bebés de seis y cinco meses, respectivamente. Y Sanguinetti transitaba la mitad de su primer gran mandato. Y qué bien que lo hacían. Mientras en Barcelona, ¿sabes qué sucedía? ¿Qué? Nacía el primer bebé procedente de un embrión congelado. ¿Ah? Y en Estados Unidos se estrenaban, con dos semanas de diferencia, las películas Robocop y Depredador. En un año plagado de clásicos, Santi, como Dirty Dancing, Arma Mortal y Atracción Fatal, entre otras. Un año fatal. Esa alguna le dedicábamos. En ese marco, Arma Mortal, ¿no? Con la parte de Danny Glover en el water. Ah, esa fue. Quien no se bajó una mano. Era imposible. Era imposible. En ese marco, Guns N' Roses publicaba el disco Appetite for Distraction, cuyo tema siete no era otro que este que estamos escuchando. Escuchá, mirá. El mejor disco de Guns N' Roses. Sí, disco que supimos escuchar en vivo. Nosotros tres, no sé si yo afué. ¿No? ¿No fuiste? Ah, estás hablando de... Sí, pero fui a la última. ¿Al último? Claro. Fuimos los cuatro, entonces. May Michelle. May Michelle. El nombre de la canción. ¿Y quién fue Michelle? Bueno, al parecer se trató de Michelle Young, como Jung, como la ciudad, como joven. Sí. Que fue novia, primero de Slash, cuando Slash tenía 14 años. Imagínate lo que era Slash con 14 años, ni pelo tenía. No, no, estaba todo pelado. No había encontrado la galera. Exacto. Es verdad. El noviazgo no prosperó, pero quedaron como amigos. Y tanto que con el tiempo, ¿qué hizo Michelle? Conoció a Axel. Ah, qué mexicano. Y a Axel la metió para la cueva, pero... Con el que también salió un año. No, 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 porque era nada, no, no, está todo bien. Está todo bien. ¿Cómo será la cosa? ¿Cómo sería, Michelle, que Axel estaba preocupado por los excesos que tenía la pobre Michelle? A la mierda. Se mata. Está, pasó Jean-Claude Van Damme, le digo, te va a hacer mal, acuérdate de lo que te digo. Sí, 9 gramos era. Así que la dejó. Digo, está, mirá, Michelle, estás muy reventada. Claro. La dejó ahí. No te puedo seguir el ritmo. No, 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 así no, no va a terminar bien esto. Tras romper con Axel, quedó como amiga de la banda. Todo bien, porque él piensa que no hay amistad entre el hombre y la mujer. La hay, sobre todo cuando hay droga. ¿Quieren ver a Michelle? Bueno, tenemos la foto de Michelle, ahí la tenemos, a Michelle. Claro, Michelle, estaba pasada. Michelle con, bueno, ahí justo en un toque con Axel, tanó su cuerpo. ¿Dónde está la merca? Michelle no tiene rock, el rock tiene Michelle. Sí, sí, claro, exactamente. Es rock con un poco de ser humano. Sí. Según cuenta Axel, parece que estaban, ¿cómo fue que surgió la canción? Te estás preguntando. ¿Cómo? Sí. Estaban los muchachos con Michelle en el auto de Axel, llamémosle. No, el auto era del baterista. Sí. Y empezó a sonar en la radio la canción Your Song, tu canción de Elton John. Sí. Que estaba justo en la época de Uruguay Cataloni, justo que estaba, claro. Y ahí la botija dijo que le gustaría que alguien le compusiera una canción. Dijo, me gustaría que alguien me la compusiera en algún momento. Sí. A quien no le ha pasado, claro. Pero parece que Axel dijo, ¿sabes qué? Mirá, me voy a jugar. Y hizo una canción. Sí. Pero antes, claro. Antes peinaron ahí. Claro, no. Hice una canción, pero era muy melosa y ajena a la realidad, Michelle. Decía, Michelle, tu cuerpo, qué fina eres, Michelle. Michelle, qué fina eres, qué fina eres, Michelle. Claro. Era Flor, claro. Michelle era una reventada. O sea, es feo jugar. Mirá ese cabado. No juzgamos por el aspecto, pero está. Pero sí. Pero, claro, por algo se juntaba con ellos. O sea, si no fuera reventada, ¿qué iba a hacer en el ecozo con los Guns N' Roses de esa época que no tenían un mango? Pero después se dijo, Axel, seré honesto. Y ahí elaboró una canción, una nueva canción, llena de dolorosas verdades sobre Michelle. ¿Qué dice la letra? Ah, qué dice, qué dice. Bastante explícita. Y ya arranca, va a los bifes, porque arranca así. Tu papá trabaja en el porno. Y es verdad, el padre estaba en la industria del porno. Mamá ya no anda por aquí. Mamá había crepado, lamentablemente. Ah, lo dejó la mierda. No, no, claro. Ella amaba su heroína. Ella se daba con heroína, con héroes, con todo. Pero ahora está bajo tierra. No, hablá de la madre. De la madre. Por eso sales hasta tarde. Porque no lo superaste de la mejor manera. Por eso sales hasta tarde. Y lo haces por coca gratis. Pero no una de entremedia, una cero. No, no. Volviendo locos a tus amigos, con la locura de tu vida. Claro, nos envuelve en la locura. Capaz que si no hubieran conocido a esta, los Guns N' Roses estaban haciendo balada. Ahora, tipo, no sé. Como hizo Bravo. Los billís, claro. Cae. Bien, 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 nadie lo diría. Bien, 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 mi Michelle. Ese es como el estribillo, ¿de acuerdo? Y ella quedó contenta. La canción que le escribieron. Le gustó, le gustó porque se dio cuenta que, ta, que la trataba como de reventada, pero que al mismo tiempo era objeto de generosidad porque era muy sincera. Y aparte, cumplió el sueño de la canción propia. Obvio. ¿Ustedes tienen una canción propia? No. ¿Quién nos va a componer una canción a nosotros? No. Fará, Fabián Marquisio. Ah, pero nosotros personas. Ah, no. No nos menciona. Nosotros mañana nos morimos todos y la radio va a comprar el nombre y va a poner acá todo por la misma plata, conducido por Ceba Rosso y por Anita. Y sigue la canción de la misma. Y ni siquiera le ponen a este estudio a nuestro nombre. No, no. Aprovecho. Aprovecho para decirte que lo de la reina no es. No, Santi, no, no, no. ¿Lo de qué? Lo de la reina. Ah, la de la canción. No, pero tal vez no le rompa el corazón. Amigos, cambiamos radicalmente, aunque quizás no tanto, para hablar de un artista italiano. Laura. Llamado Filippo Neviani. ¿Filippo? Claro, porque yo tiraba así. Llamado Filippo Neviani, nacido en Sassuolo, el 6 de enero del 72. A nadie le iba a sonar y yo le decía, pero si les digo neck y les hablo de Laura. Laura, ay, ay, ay. Es el chico, perdón. Laura, no sé. Laura, no sé. Laura, no sé. La italiana, vos sabés que Laura... Ah, pico la molesta. Telefonino, el telefonino. Tendrías que aprender a hablar italiano. Eh, pico la molesta. Es así. Hablar en español como... A ver, claro, tomate un mate, cosa nostra. Corría en 1997 y Filippo, Filippo Neviani, participó del famoso festival de San Remo. Sí. No digas Remo delante de Fantino. Sí, de un paya. De Fantino, de Fantino. Ay, Dios. Clasificatorio para Eurovisión. Cualquiera lo sabe. Sí. Con un tema llamado, como estamos escuchando, Laura Nonché. Podemos ver una imagen de ese neck de apenas 25 años que estaba como para que apareciera Laura. Ah, pero como para comer con un chichete de dar. Estaba bien. ¿Estás segura? Sí, sí, sí. ¿Estás segura que te vas, Laura? Y después de estar valiente. Volvé, Laura. Volvé, no. Sí. Yo también me fui, Laura, claro. Si no volvés. Precioso botija, ¿verdad? Lo cierto es que no pasó mucho con el tema en el festival. Quedó séptimo. Y no es de festejar. El italiano no festeja séptimo puesto. Tiene cuatro campeones del mundo. Pero fue la canción que lo convirtió en una auténtica figura de la música italiana primero y mundial después. Con traducción al español incluida, inmortalizada, ¿por quién? Por Pablo Granado. Claro que sí. En el viejo videomatch que ahora de la mano de la sincronización casi perfecta de Anita y nuestro amigo Beto vamos a compartir a partir de este momento. ¡Ay, abo! ¡Qué tal! ¡Carvellano! ¡Mirá! No la encontrar en tu piel, es enfermita, sabes que no quisiera, besarte a ti pensando en ella. Y si quita. Esta noche en vez no se vea, pero ya no quiero pensar en ella, contigo olvidaré su ausencia. Y si te como a besos, tal vez, que la noche sea más corta, no lo sé. Yo solo no me paso, quédate y téname su espacio. Quédate, quédate. Bueno, está ahí, está ahí, espectacular. Ay, amor, 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 amor. No, 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 ese Pacho. ¡Qué idiota! Nos reíamos con poca cosa, ¿eh? Sí. Es espectacular. La verdad que muy sano, sano. Estalló el Moe cuando apareció eso, la gente se fue para arriba. Un 4.50, claro. La pregunta, ¿Laura existió o no existió? Ah, para mí que sí. Ah, en efecto. Pero parece que Enec nunca dio mayores referencias sobre ella. Sí, quedó leído. Salvo que de alguna manera se alegraba de que se hubiera ido porque si no, no hubiera podido alcanzar la fama que ya sea tiempo que perseguía, Enec. Porque el tema de Laura formó parte de su cuarto disco. No es que de primera le salió. No es como Matías Valdés que nos dijo, te lo harás, que la primera metió un hit. No, a este le costó. Claro. Ojo. Vale mencionar que la parte más conocida de la canción, la parte del estribillo donde dice y cite como a besos, en realidad no es una traducción literal del original por lo que estuve viendo, cuya traducción literal sería Si quieres que nos amemos ahora. Pasa que dice algo de Arezzo, Arezzo, el guapo, y entonces como que, claro, sonaba mejor el oído. Para reflexionar. Y nos vamos con una historia que vale por cuatro historias. Adelante, por favor. Hay varios nombres que se repiten en canciones escritas, incluso en lenguas diferentes. Por ejemplo, el caso de María, de Ricky Martin, o María de Blondie. Sí. Pero ahora vamos a mencionar un caso capaz que menos conocido y que a falta de dos reúne a cuatro hits con el mismo nombre de Pila. Para mí no hay otra. Para mí, ¿no? Partimos de esta canción de los Kings que estamos escuchando. Una banda inglesa formada en el 63 en época de apogeo de los Beatles, de los Stones, de The Who, etcétera. ¿The Who? The Who. The Who. The Who. The Who. Ahí está. ¿Acaso su mejor éxito o su mayor éxito de Kings, a quien podemos ver ya en la foto número 11, es aquella que dice... You really got me. You really got me now. Esa. Esa es de los Kings. Está, está, gracias. Y tenían ese aspecto. ¿De acuerdo? El del medio abajo parece el de Big One Theory. No hay nadie, ¿no? Muy, muy bitlero al de arriba. Si a vos te gusta, a él le facilita, ¿eh? Le gusta que le pongan cosas por el recto. Exactamente. O al revés, me parece que... No, 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 ahí está. En 1970 los Kings editaban esta canción llamada simplemente Lola. Esta que estamos escuchando. ¿Quién fue Lola? ¿Quién? Atentos. La coquetera. ¿Tiene una goma? ¡Ah! ¡No! Porque terminábamos con eso. Joana, ¿por qué no decías tus cosas? Joana, te portaste mal. Andate, Joana. No, tranquila. No, no, no. Tranquila. Sí, no hables más, pero tranquila. No, ¿quién fue Lola? Fue una mujer trans. ¿Ah, mira? Digámoslo de una buena vez, porque la gente... ¡Ay, qué horrible! No, era una mujer trans. Y hay dos versiones sobre quién era exactamente Lola. La primera que el manager del grupo... ¿Vieron que el manager del grupo siempre anda en lo turbio? Bueno. Un día se fue a la cama con Lola y él dice que... ¡Ay, no sabía! No sabía que era trans. Este, haciendo como... ¡Ay, no sé! Ya es tarde, nena. Claro. Parece mejor ser como Aerosmith, cagarte de risa y hacer una canción. Claro. O como Diego Martini, que siempre... Después descuento. No. La segunda teoría... La segunda teoría, la segunda teoría señala que Lola sería Candy Darling. ¿Quién es Candy Darling? ¿Quién? Bueno, era una artista de la época popularizada por Andy Warhol. Andy Warhol como que la promocionaba. Podemos ver la foto de Candy. Ahí tienen a Candy. ¡Ay, mirá que divide! ¡Qué hermosa! A Candy hasta que... ¡Sí! Puedes caerte, Candy. No, pero eso era otra. Hasta que Galeano tiene un centro pasado. No, no. Por favor. Tenía vínculo además con diversos artistas de renombre. Este, David Bowie, etc. De hecho, lamentablemente, David Bowie asistió al funeral porque Candy murió muy joven a los 29 años. ¡Ah! Mucho rock también me parece. Sí, fíjate que ahí tenía menos de 29 años y da 44. Sí. En cualquier caso, Lola fue... Esta Lola, la Lola de los Kings, fue muy diferente a la de esta otra canción homónima pero de origen español. ¡Ah, mi cantá! Está buena esta. Café Quijano, amigos. Café Quijano es una banda española integrada por tres hermanos. Manuel, Oscar y Raúl. ¿Qué Raúl? El de Café Quijano. ¿Qué Café Quijano? El de Raúl. Muy bien, muy bien. Muy bien, de salón. El que te trajo el café y se fue. También. De hecho, Quijano es el apellido de los tres hermanos oriundos de la ciudad de León, en España, y que tienen un bar en el centro de la ciudad. ¿Cómo se llama el bar? La Lola. No son ningunos tarados. El tema fue lanzado como... Como sencillo. Exactamente. Y fue un auténtico taquillazo. Eso. Podemos ver la foto del single en cuestión, que además fue el tema número uno del segundo disco de la banda, la foto número 13, ahí tenemos, ¿no? Café Quijano, la Lola, etc. ¿Quién fue Lola? Bueno, al parecer, según cuenta el propio Manuel Quijano, se trató de un amor platónico que él tuvo del mundo de la televisión. Lola era una presentadora de televisión que sedujo a Manolo. Más o menos como enamorarse Santi de Graciela Bachino o de Silvina Brandam, de Canal 4. Oh, lindas, lindas gurisas. O de Silvia Cliche, como le pasó a Chávez. También, cuando da los números de lotería. ¿Te acordás? O la cotización. Sí. Pero la cosa no quedó ahí. Porque, claro, ¿quién no se ha enamorado de alguien de la televisión? A Belén le pasa día por medio. La cosa no quedó ahí, porque Manuel, ¿qué hizo? Llamó al canal, pidió el teléfono de Lola, se lo pasaron. Ahí me parece que está mala. ¿Cuántas veces nos llaman a nosotros a los Santi a pedirnos el teléfono de Joana, de Belén, de Anita, de Fabiana? Era otra agenda de derechos. Era otra agenda de derechos, otro Uruguay, otra España. La llamó y acabaron teniendo una historia de amor. Bueno, me encantó. Nunca mejor dicho. Pero, pará, ¿él era ya él? No, no, él era un Juan Pelota. No, nadie. Hasta terminar dentro de esta canción que por allá por 1999 monopolizó los discos de Ibiza. Disco Ibiza lo comía. Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia, sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria con alma en pena. O como alma en pena, mejor dicho. Óyeme mi Lola, mi tierna Lola. Tu triste vida es tu triste historia. Pero qué manera de caminar. Mirá qué soberbia en su mirar. Todo muy lindo, muy poético, pero nada que hacer, Joana, se las conteste al lado de la mejor canción de Lola de todos los tiempos. Perdón. Esto es para todas las lolitas de La Humana. ¡Dale! Miren la profundidad, amigos. Mientras podemos ver la foto de La Humana, ahí. Los hijos de puta. No, no, te ves. Espectacular. Vos me dirás, ¿esto es Navi Road? No lo sé. Me parece que... No, ¿tienes más pinta de Luis Alberto Herrera? A mí me da General Floyd Road. General Flowers. Vos, pero pará, pará. Hasta el Fusca, ¿eh? El Fusca. No, hay production. Hay production. Hay production. Miren la profundidad de la letra, porque la gente se ríe, ¿no? De Comanacado. ¡Qué más! Y es así. Rompe la timba tumba. Que tumba tumba la tumbadera. Que están tocando la plena. Que baila Lola, la coquetera. Bailando plena está Lola. Que Lola, Lola, la coquetera. Los músicos le gritaron que rompe, rompe la tumbadera. La plaza se está llenando. Todos son gente de la candela. Porque ella estaba bailando. Que Lola, Lola, la coquetera. ¡Qué buenísima! La escribió en el baño, me trameaba e hizo un hit. Amigos, nos tenemos que ir. Porque la de Quijano, ¿ves? No, 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 no. Nos tenemos que ir, pero para despedirnos, porque ya son y 35, nos vamos a ir con otra joya de la historia musical tantecala uruguaya. Seguramente la segunda canción de Lola más famosa del país. A ver. Canta sonora a Palacio porque Lola, Lola no estaba sola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!